La Corporación es una organización de padres de familia que brinda apoyos buscando que los niños, los jóvenes y los adultos que nacieron con la condición de síndrome de Down sean incluidos en la sociedad de lo más normalizada posible. Yo me llamo Valeria, ya casi cumplo 22, aquí aprendo a escribir, por los videojuegos me gustaría jugar, el Playstation y algunos juegos. La inclusión de todos los juegos y toda la parte tecnológica para nosotros ha sido muy importante, ya que ha permitido que tanto los niños como los jóvenes demuestren las destrezas que tienen y los conocimientos fuera del papel y del lápiz. Felipe se ha interesado más por los videojuegos y por todo a raíz de Corporación Síndrome de Down, por ejemplo en el Kinec ellos han reemplazado mucho el movimiento y el apego con las manos. Todos los chicos y todos los jóvenes pueden aprovechar el Kinec cuando se les brinda una instrucción, por ejemplo, cuando tienen la posibilidad de seguir un patrón de movimiento que están viendo en el tablero y de esta manera nosotros desarrollamos toda la parte de aprendizaje. Realmente la tecnología se ha vuelto para nosotros muy importante, ha sido una herramienta de ayuda para aprender a leer en el proceso de estimulación de motricidad gruesa y el juego permite mantenerse en movimiento.